Las fuerzas de seguridad continúan con la inspección y búsqueda de ilícitos en las cárceles del país, por lo que desde tempranas horas se observó a elementos de la policía, acompañando al Ministerio Público y el equipo élite del sistema penitenciario a la cárcel para hombres de Comán. De acuerdo con la información proporcionada, el objetivo es localizar objetos ilícitos e indicios relacionados al delito de extorsión, si se realiza desde las cárceles del país. Luego de varios minutos inspeccionando, fuerzas de seguridad lograron la incautación de 10 celulares, 46 envoltorios con cocaína, una memoria USB y un modem.